Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales hablaremos acerca de un tema muy importante que todos los ecuatorianos, sobre todo, debemos conocer. Pero antes quisiera que tengan a manito su libro, su cuadernito, y que me ayude recordando, por favor, qué es lo que vimos el día de ayer. Ayúdeme, por favor, a la clase anterior. Gabriel, ayúdeme con su cámara. Hola, Bayron. Listo, a ver, vamos a ir recordando. ¿Qué es lo que vimos la clase anterior? A ver, ¿de qué hablábamos? Levante la manito. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién me dice? Rapidísimo. A ver, Matías, dígame. Sobre los volcanes. Muy bien, excelente. Y los países que estaban sobre el anillo de fuego. Cinturón de fuego, ¿no es cierto? Bien, muy bien, excelente, chicos, bien. El día de hoy, en nuestra clase, vamos a hablar acerca de algo que también es producto de los volcanes que existen aquí. Una de las causas, ¿no es cierto? Es acerca de los sismos. De pronto alguien ha sentido algún sismo, algún temblor, levante la manito y nos comenta, por favor. Lizbeth, cuéntame, por favor. Lizbeth. Lizbeth, active su micrófono. Sí, profesor. Cuéntame, ¿has sentido algún sismo, algún temblor? Sí. Coméntame, por favor. ¿Cuándo, cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué reacción tuviste? Toda de noche. Eso pasó hace como unos dos años, creo. O un año. Bueno, ya. Y entonces ya, o sea, ya todos nos íbamos a dormir y sentimos que algo se cayó. Fuimos a ver y estaba. O sea, era un temblor. Pero sí era un poco fuerte. ¿Y qué reacción tuvieron en tu casita, Lizbeth? Yo me asusté. Luego vino mi mamá y dijo que salgamos del patio. Bueno, muy bien. Gracias. Prendan las cámaras, por favor, a los estudiantes que estén con cámara apagada. No se les permite participar. Arianna Espin, coméntame, por favor. Pasó un sismo cuando estábamos en clases con el profe Eduardo. El año entré. Ah, en clases. ¿Y qué hicieron? ¿Qué reacción tuvieron? A ver. Estábamos calmados todos. Ya. Yo no lo sentí. Lo pusimos de fecha. Bueno, muy bien. Pero fuerte. Ana Esparza, coméntame, por favor. Creo que era hace dos o tres años. Mi mami y yo llegamos. O sea, mi hermana y yo y mi hermana. Mi mami llegábamos de afuera haciendo algunas cosas. Y yo, como toda niña, se sacaba el saco con el calor. Y ya, y mi hermana se había quedado en la cama acostada. Y mi mami se estaba bañando. Y después todo comienza a enteblar y justo llega mi papi. Y entonces acá no se estaba moviendo así. Y entonces como la casa es bien alta, como de cuatro o cinco pisos. Y así nada puede ser. La casa más alta. Y qué reacción tuvieron tus papis, Ana. Mi papi salió como todo. Solito y sin dejar. Y mi hermana aquí adentro. Y entonces mi papi tuvo que entrar a cogerle. Y entonces como mi mami se estaba bañando, salió en bata. Ah, bueno. Qué bueno que se haya puesto la bata, la verdad. Porque si no salir en ese, del calor al frío le hace daño. A ver, Bayron, coméntame. Yo hace un año y medio. Yo estaba en mi cuarto. Seguía bañando dormir. Y cuando, como yo tengo como un baúl así. Eso se alza, se mueve. Y mi tele se mueve y casi se cae. Y ahí me levanté del sillón de donde dorme mi abuelita. Se estaba moviendo Doris. Y después todas las asesinas se salieron. Y le cuento que hace un mes se quemó al frente de mi casa una casa. Uy, qué terrible. Yo estaba durmiendo y mi abuelita me gritó que se estaba incendiando y ahí se quemó todo esa casa. ¿En dónde vives? En Solanda. ¿En qué sector? En el sector 4. Miren, bueno. Bueno, chicos, les hacía esta pregunta. Yo lo único que me acuerdo es del 2016. Y ahí no me acuerdo más. Terremoto de 2016. Ya, muy bien. Justamente eso lo iba a comentar, chicos. Justamente. La mayoría de nosotros recordamos de ese evento en el 2016. Mire cuántos años han pasado. ¿Sí? En el 2016 se presentó uno de los terremotos más fuertes que hay. Pero para que usted... Del mundo del Ecuador. Del Ecuador. Pero para que usted lo tenga muy presente, diríjase a su texto, por favor. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sismos. Se encuentran en la página 14. Tenga la bondad de dirigirse al texto. Sí, usted sabe que debemos ir resaltando. Los sismos son fenómenos naturales que provocan sacudidas bruscas y pasajeras. Déjame repetir la página, por favor. Página 14. Sí, esas sacudidas son de las placas tectónicas. Recordamos, el día de ayer vimos un videíto acerca de las placas tectónicas. ¿Se acuerda cuál era el nombre de la placa que está justamente junto al Ecuador? De Nazca. De Nazca. Bien, mi vida, muy bien, excelente, súper bien. Bueno, le comento que aquí en el Ecuador hemos sentido varios sismos, justamente por la situación del cinturón de fuego o anillo de fuego que ustedes comentan, pero también debido a los volcanes. Así es, cuando un volcán entra en actividad, tiende a hacer estos sismos, ¿no? Dígame, David. Profe, ¿es cierto que cuando los volcanes ya no tengan hielo van a erupcionar? No, no está relacionado a mi vida, porque la verdad es que el deshielo es producto del calentamiento global. En cuanto a las elecciones volcánicas, ya tiende a ser un cierto tipo de acumulación de energía. Dígame, ¿Gabriel me iba a preguntar algo? Sí, profe. ¿Se acuerda esa vez que hubo un arcoíris alrededor del sol? Claro, ¿sabe qué hay? Este, recién hace una semana, me parece que fue, hubo un arcoíris enorme. ¿Usted sabía que los arcoíris son completamente redondos? Yo sí sabía. Yo sabía, cuando yo salí con mi papi, yo había, cuando salimos, había alrededor de un arcoíris redondito. Así es, muy bien. Bueno, diríjase a la página 14, en donde nos explica un poco acerca de los sismos. Revisaremos nosotros del tema también. Los sismos en el Ecuador, que tenemos en la página 15, hay datos interesantes. Son tres los datos interesantes que quiero que usted tome en cuenta, por favor, ¿sí? En la parte inferior, si quisiera que me ayude, por favor, los terremotos que hemos tenido aquí en el Ecuador. Los más impactantes. ¿En la página 15? Sí, mi amor, en la página 15. El terremoto de 1797 que destruyó Río Bamba. 1797. ¿Cómo? El terremoto de 1797 que destruyó Río Bamba por completo, ¿sí? Ese fue uno de los terremotos más fuertes que ha tenido el Ecuador. Viene después del de 1949. El terremoto de 1949 dejó a miles de personas damnificadas, ¿sí? Y también afectó en su totalidad a Tungurahua, ¿ya? Pero usted no lo recuerda porque eso pasaba hace muchos años. Ahora, algo que nosotros sí recordamos es el terremoto del 2016. ¿En qué lugar se presenta este terremoto? En Manaví. Ya, muy bien. Ahora yo quisiera que usted se dirija a su texto, por favor. Levante la manito. ¿Quién leyó el tema antes de la clase? Voy a ver si existe ese compromiso. Les había pedido, lea el tema antes de la clase para poder gamificar las clases. Es decir, trabajar con los conocimientos que usted ya tiene y trabajar en juegos y en actividades. ¿Alguien leyó el tema? No. Bueno, todavía falta un poquito de compromiso, ¿no? A continuación les quiero presentar un video que resume en su totalidad lo que es el tema de los sismos. Presten mucha atención porque tiene unas preguntas interactivas, por favor. Antes de olvidarme. ¿Usted sabe o conoce el nombre que se le da a los terremotos que se producen y afectan a nivel del mar? Producen olas grandísimas. Tsunami. 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 Tsunami o maremoto, como se le conocía antes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estamos claritos. Observe el siguiente video, por favor. ¿Cuántos sismos se registran en el mundo? Más de un millón de sismos. Más de un millón. Más de un millón. Más de un millón. Inperceptibles. O más de medio millón de sismos que en su mayoría son imperceptibles. Más de un millón. Más de un millón. Más de un millón. Que en su mayoría son imperceptibles. Perfecto. Muy bien. ¿De dónde proviene la energía que se libera en los sismos? ¿Del manto del planeta o del mundo del planeta? ¿Del manto del planeta? ¿Del manto del planeta? Bien, chicos. Excelente. Súper atentos. Listo. Vamos. ¿Qué es el hipocentro? ¿Es el punto en que se origina el movimiento, el punto en el que se cruzan las placas o el primer punto de la superficie terrestre donde se siente el movimiento? El primer punto en que se origina el movimiento. El hipocentro. El hipocentro, ¿no es cierto? Está. Eso, gracias. El hipocentro es donde se origina el movimiento, ¿no es cierto? No está en la corteza, no está en la parte exterior, sino en la parte interior. Muy bien, chicos. Fácil. ¿Y cuál es el punto de la superficie terrestre donde se siente el movimiento? ¿Cómo se llama? El hipocentro. El epicentro. Epicentro. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Súper bien. Qué maravilla. La magnitud de un sismo es una medida de la energía liberada por un sismo. Se puede medir en cualquier punto, a cualquier distancia del lugar donde se originó. La magnitud se mide en grados Richter, del 0 al 9. Escala propuesta por el científico estadounidense Charles Francis Richter en 1935. A ver. Bueno, en este sí le voy a continuar. ¿Sabe por qué? Porque si no se escribe con mayúscula o como está en el formato, le sale la falla. Sí, entonces se le vamos a obviar, chicos. Ya la pasamos. Voy a revisar. Los sismos no se pueden predecir, pero la ciencia nos permite saber el momento preciso en el que ocurren. Entonces, hasta el momento solamente estamos en periodos de detección, de determinar algunas características que pueden o no presentarse previo a la ocurrencia de un sismo. Los sensores, antenas, alarmas y toda la tecnología moderna nos anuncian la inminencia de su llegada. Eso nos da un tiempo muy breve, pero suficiente para tomar las medidas preventivas necesarias. Y aquí, gracias a los avances científicos y tecnológicos. Le repito la pregunta. Gracias a los avances científicos y tecnológicos. ¿Es posible predecir los sismos? Es falso. ¿Por qué no se puede predecir? Fals, falso. No se puede predecir. Muy bien. Los sismos no son predecibles. No se pueden predecir, ¿no es cierto? Muy bien. Excelente, chicos. Gracias. Listo, chicos. Bien que me hace acuerdo. Perfecto, chicos. Ahora sí. Nos dirigimos al texto, por favor. ¿Sí? Vamos a ir al baño. Claro, vaya rapidito. Recuerde que está en clase. Usted tiene que ir antes de la clase. Gabriel, David, las cámaras, por favor. Bien, yo quisiera que en su texto, por favor, me manifieste. ¿Qué es lo que usted resaltó? ¿Qué ideas clave resaltó en su texto? Recuerde que siempre trabajamos aquí con el texto resaltado, ¿no? Si usted ubica en la página 15, seguramente habrá resaltado, pero lo vamos a rescatar nuevamente esto, ¿no? En 1797 se produce un terremoto que destruye Río Bamba. Ahora, en 1949, otro terremoto que destruye Tunguragua, dejando a más de 10.000, perdón, 100.000 personas sin vivienda, damnificados. ¿Sí? Fueron destruidas más de 100.000 viviendas. En el 2016, que es el que la mayoría de nosotros recordamos, ¿sí? Que afectó a varias provincias del país, siendo las más perjudicadas manavillas meraldas. Claro, se sintió en todo el Ecuador, ¿no es cierto? Y fue realmente fuerte. Pero para eso también nosotros tenemos un tsunami que se produjo en 1906. Así es, produjeron olas gigantes en las, ¿cómo se llama? En las costas del Ecuador, ¿sí? Costas del Ecuador y Colombia. Me gustaría que usted vaya resaltando en su texto. Ese texto tiene que estar completamente resaltado. Rafael, le digo algo que me dijo mi tío. A ver. Que aquí sí puede llegar un tsunami. Por supuesto, estamos nosotros... Porque no me acuerdo si era al lado izquierdo o al lado derecho. Es como pura agua. Que cuando haya un tsunami, sí nos va a llegar a nosotros. Por supuesto que sí. Y recuerde que nuestro país es pequeño, o sea, a comparación de otros, ¿no es cierto? Y estamos justo en las orillas. Puede ser. Pero éramos bastante grandes. Claro que sí. Mire, existe... Todo poquito está rodeado de montañas, ¿sabía? Claro que sí. Los sismos se pueden producir por lo siguiente. De subducción, que son ocasionados cuando una placa oceánica se sumerge debajo de una placa continental. Y de origen volcánico, que también nos puede ocurrir, porque aquí tenemos muchos volcanes. Se producen en el interior de un volcán y son ocasionadas por el escape de energía durante un proceso eructivo. ¿No es cierto? Esto afecta... La última afecta a las zonas aledañas. Es decir, eso sí tiene cierto poder de expulsión, ¿no es cierto? No es que afectaría a nivel nacional, sino a las zonas aledañas. Dígame. ¿Y cómo, cómo, es lo que no entiendo, cómo se chocan las placas tectónicas? Ayer nomás vimos un video, mi vida no estuvo atento. No sé, pero, o sea, lo que no entiendo es... Casi no que se mueve. ¿Por qué? Porque la Tierra va girando y producto de la rotación y de la traslación se puede hacer también que las placas también se mueven. Por eso dice que estamos en constante movimiento y en constante riesgo de sismos. Ahora, eh... ¿Por qué se mueven las placas tectónicas, profe? Perdón, Jesús. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas por la rotación del planeta? Por eso y por otras situaciones que incluso el día de hoy lo oímos, si desea, lo podemos volver a ver para que le quede un poquito más clara la explicación. No, no, profe, ya entendimos todo esto. Ajá. A ver, mis queridos chicos, no se preocupe. Vamos, ahora quisiera que usted me comente cómo podemos reaccionar, qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar ante un sismo. Rapidísimo. Antes de un sismo, antes de que se presente cualquier siniestro natural, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Renata. Tener una mochila, tener los primeros auxilios y un poco de líquido. Ya, bueno, ya vi. Renatita, dígame. Lo segundo también es mantener la calma durante un sismo o algún desastre natural. Perfecto, muy bien. A ver, Dana, ahora sí dígame, Dana. Activa tu micrófono, mi vida. ¡Dana, profe! ¡Dana Esparza! También tienes que mantener la calma y no desesperarnos por el temblor o el sismo. Ya, bueno, a ver, Dana Morales. Ustedes igual lo pueden ir observando en su texto, chicos, página 16. Antes, lo que dijo, mantener su maleta de emergencia, se puede decir, su kit de emergencia, ¿no es cierto? Está perfecto. Creo que es lo que todos deberíamos hacer y hasta ahora no he visto que nadie lo haga. ¿Qué sucedería si esta noche hay un sismo fuerte o un terremoto? No estaríamos preparados, ¿verdad? Y eso que lo estamos hablando constantemente. Tenga un kit de emergencia, tenga su maleta de primeros auxilios, incluso conversen en casa. ¿Dónde es el sitio seguro que usted va a reunirse con su familia o dónde es el punto seguro que usted va a acudir en el caso de algún siniestro? Le invito a que el día de hoy, en la hora de la comida o en la hora de pronto de una película que vean en la tarde, comenten esto en casa. Sí, es importante, por favor, yo también lo voy a hacer. ¿Listo? A ver, ¿qué hacemos durante un sismo, durante un terremoto, durante un siniestro? ¿Qué hacemos durante? A ver, David, coménteme. No, yo le iba a comentar de otra cosa. Yo, a las cinco de la tarde, yo le pongo un... Como yo tengo un perrito y no quiero dejarle ningún temblor, yo le pongo un chaleco que tengo... O sea, que es de perrito igual. Y cuando siento un temblor, solo le pongo la correa y le bajo. Qué importante lo que dice David. No olvidarnos de nuestras mascotas que son parte de nuestra familia. Porque me da tristeza como le dije la otra vez y me desapareció mi perrito. Bueno, hay que tener mucho cuidado ya. Una vez en el temblor de los mil... En el terremoto del dos mil dieciséis, me estábamos... Todos salimos con mis tíos porque yo justo vivía en la casa de mi abuelita todavía. Todavía la va a vivir a mi tía y mi tío. Entonces salimos todos y después nos acordamos de nuestro perro. Mi tío corre afuera, fue a verla al perro rápido y fuimos al parqueadero que lo hacemos segura. Bueno, muy bien, excelente. ¿Y por qué se olvidan al pobre perrito? Además, era difícil sacarlo porque tiene trece años. Bueno, no hay problema, siempre hay que tener en cuenta perro, ¿listo? Ahora, ¿qué hacemos después? Yo no puedo sacarles a mis perros porque son muy salvajes. Bueno, no son salvajes. Hay que tenerles con correa. Porque exactamente, justo evitar más accidentes, más incidentes. Si ya sus perritos son agresivos, sabemos que vamos a tener muchos perritos afuera o muchas mascotas o niños o personas vulnerables. Sáqueles con correa. ¿Qué hacemos después de estos siniestros? De un sismo, de un terremoto, de un tsunami, de una inundación. ¿Qué hacemos después? Ponernos en un lugar seguro. Ya, perfecto. Eso hacemos. Primero para tener la calma. Perfecto, muy bien. A ver, Arianna. Mi tío no sabe poner debajo de la puerta. Ya, gracias. Arianna, dígame. ¿Cómo debajo de la puerta se la pone? No te escuché, Ariadna, dígame. Arianna Spin. Mantener la calma. Mantener la calma. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer después? De un sismo. A ver, José Luis. Primero mantener la calma. Después podemos coger nuestro kit de primeros auxilios o lo que ya tengamos preparado para eso. También coger a nuestras mascotas, puede ser. Mantener la calma debajo de, yo qué sé, de una mesa, de un escritorio. O en el sitio seguro, ¿no es cierto? Si es de afuera. Sí, o en algún sitio seguro. Muy bien, gracias. Renata Morales. Revisar que todos estén bien. Perfecto. ¿Doménica? Revisar los daños que se hayan hecho en nuestras casas. Perfecto, maravilloso, muy bien. No podemos regresar a casa antes de que sus papitos o un adulto revise los daños. De pronto estallaron ventanas, ¿qué puede ocurrir? Estallaron tuberías de gas o olas de agua o cualquier otro percance que se pueda haber dado. Excelente, chicos. Bueno, para terminar, una actividad que usted tiene que realizar, por favor. Sabe perfectamente que le había pedido para gamificar nuestras clases, necesitamos el compromiso de todos, ¿verdad? Uno de los compromisos que tiene usted es de leer el tema antes de la clase. Cuando yo vea su compromiso, realizaremos la gamificación. Y el segundo va a realizar, por favor, la actividad 1. Actividad 1 y 2 de la página 17. Únicamente actividad 1 y 2. Miren, ni siquiera se va a demorar porque en este momento trabajó de maravilla. ¿Listo? Entonces, usted va a realizar esta actividad 1 y 2 en su librito de estudios sociales. Entonces, lo sube Edukai y espero que con el próximo tema usted venga revisándolo para poder trabajar en gamificación. ¿Sí? Tenemos imágenes satelitales para determinar posibles riesgos que usted me puede ayudar de esa manera. ¿Listo? Nos vemos. Gracias.